oficialmente una era dorada del barcelona ha llegado a su fin ha culminado el día de hoy la era de Jordi Alba y Sergio Busquets que se marchan del cannau entre aplausos y ovación de todos los aficionados así como lo podemos observar en el vídeo aplausos para los jugadores para las leyendas del barcelona que el día de hoy se despiden después de terminar la temporada